Vamos a tener el operador financiero para hacer los pagos de atención humanitaria, ayudas humanitarias, los giros que van para los retornos y las reubicaciones, pero también los pagos de las ayudas de la inmediatez van a tener un solo operador. El operador va a ser efectivo para estar en todo el territorio, más de 10 mil puntos de atención para los pagos de estas ayudas que iban para las víctimas. Hay que hacer énfasis también que los pagos de las indemnizaciones, que son montos superiores, se van a hacer a través del operador que se venía haciendo normalmente, que era el banco agrario, pero los pagos de atención humanitaria, lo que es pagos de inmediatez, lo que es los pagos de apoyos para los retornos y las reubicaciones, se van a hacer a través del operador EFETI en todo el territorio nacional. ¿Cómo se consigue que EFETI sea el operador? A través de una orden de compra, una subasta que se hace a través de Colombia, compra eficiente, logrando bajar los costos de intermediación para el pago de estas comisiones. Aproximadamente el 50% hay un ahorro que serán trasladados a los pagos de las indemnizaciones, eso es un ahorro que se hace en esta intermediación, garantizando siempre el pago efectivo a todas las víctimas en todo el territorio nacional a través del operador EFETI. El procedimiento va a ser el mismo que veníamos haciendo en años anteriores, lo único es que cambiamos de operador, no va a ser el banco agrario, ni las operaciones que tenía con esos aliados, sino directamente se va a hacer con EFETI. ¿Cómo lo van a recibir las víctimas? A través de los canales que teníamos, a través de los mensajes de texto, a través de las llamadas, lo que se venía operando a nivel nacional y que les permite tener certeza de que hay un giro a través de ese operador. No es necesario que las víctimas se acerquen a un punto de EFETI a preguntar si tienen ya un giro, lo que buscamos es siempre, a través de los canales que ya tenemos establecidos, informarle a la víctima para que se pueda acercar a este punto con su cédula de ciudadanía. No tienen ningún otro documento que tienen que llevar su cédula de ciudadanía, pero también nos va a dar una garantía, van a tener las garantías de la identificación biométrica, donde le van a colocar su huella para poder identificar qué es a la víctima que le están entregando el giro de atención humanitaria, la ayuda humanitaria o el pago para su retorno o reubicación. EFETI tiene 10 mil puntos para garantizar el pago efectivo de las víctimas. La víctima no tiene que pagar ninguna intermediación, el giro no tiene ningún costo, ya están cubiertos por parte de la unidad y recibirá su giro de atención humanitaria de acuerdo a lo que está establecido en la liquidación que se tiene. Importante también decirles que no hay intermediarios, no hay ninguna posibilidad de que se tenga cobros por terceros y por eso es tan importante tener la identificación, que es la cédula de ciudadanía, pero también la identificación biométrica que va a hacer el operador. Gracias. 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 Gracias.